En el Showcase de Xbox tuvimos un gran vistazo al multijugador de Call of Duty Black Ops 6, en el que se mostró una gran parte del funcionamiento que este modo tendrá. Lamentablemente no fui de los afortunados que pudieron ir a probar el juego a Estados Unidos, de primera mano, pero sí he estado muy atento a todo lo que nos está contando la propia Treyarch en el Showcase, como también lo que nos han venido diciendo diferentes creadores de contenido como Kesto y muchos otros. Así que en este video planeo reunir toda la información que hay hasta el momento sobre cómo será el multijugador de Black Ops 6, en cuanto a todo, las mecánicas de movimiento, que son quizás el cambio más grande, el sistema de progresión y muchas otras cositas que nos dejaron por ahí. Así que sin más demora, hablemos del multijugador de Black Ops 6 y lo que parece una auténtica revolución en la saga Call of Duty. Bien, lo primero que quiero mencionar y quizás lo más importante, también en lo que más ahínco se ha hecho, es el tema de la movilidad. El movimiento en Call of Duty ha sufrido ciertas mutaciones. Primero vimos cómo se introdujo el Dolphin Dive en los Black Ops, luego el Slide en Call of Duty Ghost, los Exo de Advanced Warfare, los Jetpacks en juegos más futuristas. Y así vimos cómo iba cambiando este aspecto hasta que llegamos a día de hoy, donde nos han intentado dar el movimiento más frenético de la saga sin despegarnos los pies del suelo. Pero este Black Ops 3 pretende ir un paso más allá con un nuevo sistema que llamaron Omnimovement u Omnimovimiento. Y el nombre es muy disiente, ya que hace referencia a un movimiento total en todas las direcciones y en todos los ángulos. Esto se ve muy bien reflejado en los avances que nos dieron. Según lo que explican los desarrolladores y quienes lo pudieron probar, algo tan básico como el Sprint, la acción de correr, fue cambiada totalmente. En Call of Duty nos hemos acostumbrado a una mecánica de correr lineal. Nuestro personaje corre en la dirección hacia donde apuntemos la cámara, lo cual es lo más normal en los videojuegos, correr hacia donde miramos, pero siempre corre hacia adelante. La propuesta del Omnimovimiento es que ahora podamos hacer Sprint en todas las direcciones, correr hacia donde queramos, hacia los lados, hacia atrás, hacia todos los sitios. Lo cual puede parecer un detalle insignificante, pero créanme que no lo es para nada. En la saga cada vez que corremos estamos limitados a ir hacia adelante, hacia donde apuntamos la cámara, pero ahora con este movimiento se desbloquean muchísimas alternativas y se logra un juego más dinámico. Y esto del movimiento en todas las direcciones no solo se le aplicó a la mecánica de correr, sino que se llevó hacia las otras mecánicas como el Slide y el Dive. Y créanme que poder hacer estos movimientos en otras direcciones desbloquea muchísimo potencial en Call of Duty. Un ejemplo simple es este. En Black Ops 2 era genial la idea de poder lanzarte hacia adelante, pero debías tener la suerte de que el enemigo estuviera justo delante para poder matar a alguien. Porque si no, pues quedabas en total desventaja. Ahora con este movimiento no. Y el ejemplo más gráfico que encuentro es Max Payne, una saga de juegos con bastantes años encima que ya aplicaba mecánicas como estas, que le suman muchísima espectacularidad y nos da muchísimas más chances a los jugadores. Lo mismo con el Slide, aunque quizás ese sea el que menos se vea afectado porque ya venía siendo bastante dinámico, pero igual es bastante genial. Pero igual es bastante genial que lo potencien con algo así. Y otra de esas grandes innovaciones, que por cierto viene acompañada de las anteriores, es la de desbloquear nuestro rango de acción y darnos uno de 360 grados. En palabras simples, podemos mirar en todas direcciones. Y sí, ya sé que de pie ya podíamos hacer esto. ¿Pero qué me dicen si les digo que ahora podemos hacerlo mientras estamos en cuerpo a tierra? En este estado siempre habíamos estado bastante limitados, a decir verdad. Pero ahora no. Ahora el cuerpo de nuestro personaje es muchísimo más dinámico. Lo que más me gusta de esto es que uno de los desarrolladores explicó que la idea de este movimiento les vino de la vida real, básicamente. Como dije, Call of Duty siempre te ha tenido bastante limitado ciertos movimientos básicos que en la vida real son esenciales. Y es eso lo mágico, que en la vida real sí se puede hacer. Si lo intentas en la vida real puedes correr en cualquier dirección. Lógicamente no tan rápido como si haces un sprint hacia adelante, pero claro que puedes moverte hacia los lados. También puedes deslizarte en cualquier dirección si el terreno lo permite, como es lógico. Estando tumbado puedes ver en todas direcciones solo con cambiar la posición del cuerpo. Es como si desbloquearan a los personajes y dejaran de ser eso. Ahora se vuelven personas más reales y maleables. Eso me gusta porque es como que la movilidad avanza, pero sin la necesidad de jetpacks. Es tomar los principios básicos que han hecho a Call of Duty, ser lo que es y llevarlos al límite. Por hacer la comparación, si miramos Cold War, Cold War es como ver a Black Ops 2 en esteroides. La velocidad de movimiento en Cold War es insana en comparación a otros juegos de la saga, pero ahora con este mini movimiento podremos ir más allá. Está claro que abrirá una brecha de habilidad entre los que controlen el sistema y los que no, pero es grandioso porque a fin de cuentas le das al jugador muchísimas más opciones para que haga su magia de la manera que quiera. Ya les digo yo que esto es lo que más me emociona de todo lo que mostraron, pero tenemos aún más. Ahora crearon mecánicas de movimiento asistido, prácticamente automático. Esto lo que busca es que oprimamos menos botones a la hora de correr y esto no me parece nada sustancial, pero creo que está muy bien la verdad. Hará que todo sea mucho más fácil, más automático y creo que la mayor bondad que tiene esto es el cómo se integre con el omnimovimiento, ya que puede hacernos acostumbrar a él muchísimo más fácil, incluso a los nuevos en la saga o a los menos experimentados, así que por ese lado me parece muy bien. Y otro detallito pequeño, que a mí en lo personal me gusta mucho, es el de asomarse. ¿Recuerdan esa mítica mecánica de Call of Duty Ghost que nos permitía asomarnos en las coberturas? Pues aquí lo trajeron de vuelta y ahora es automático, o sea que cada vez que pasemos lo suficientemente cerca de una cobertura, el personaje se inclinará para tener ventaja sobre alguien que pueda estar observando al otro lado de una cobertura. Es una herramienta anticamperos bastante poderosa y esta mecánica me fascinó en Call of Duty Ghost y siempre quise que la trajeran de vuelta, así que me encanta que volvieran, le da muchas más opciones al movimiento. Y algo que no he visto que mencionen, pero que sí aparece en el Showcase, es la mecánica de tomar a los enemigos como cobertura. No sé cómo vaya a funcionar la verdad, lo que sí sé es que por lo que se ve es idéntica a la mecánica de los escudos humanos en Gears of War, así que ahí se nota bien la influencia de Microsoft en el desarrollo de este juego. Otro de los apartados en los que se hizo bastante énfasis fue en el del HUD y nuestra interfaz dentro del juego. Aquí lo que hicieron fue darnos básicamente control total de la organización, de nuestras cosas, el minimapa, el marcador de la partida, los avisos que salen, la munición, el resto de nuestro equipamiento, todo. Dicen que vamos a poder configurarlo a gusto de maneras loquísimas y eso me gusta porque, por ejemplo, a alguien como yo que planea hacer videos del juego, pues puedo personalizar el HUD a lo que se me acomode mejor. Y oye, todo lo que sea, darnos opciones está genial. En Hot Mobile es verdad que ya teníamos control total sobre esto, pero se entiende por qué en un juego de móviles, el tener los dedos en la pantalla, pues de alguna manera te limita la visibilidad, así que lógicamente necesitas personalización total. La cosa aquí es que nunca lo habíamos visto en un juego principal de la saga, así que lo veo de 10. El sistema de progresión fue otro que recibió grandísimos cambios, pero este no innovó a decir verdad. El gran cambio fue el de devolvernos el sistema de prestigios, un sistema mítico de la saga Black Ops y que regresa para este Call of Duty. Según entiendo, tendremos el mismo sistema de prestigios que en Black Ops 2 y 3. Y para esos que no los jugaron, les explico cómo funcionan, es simple. En esos juegos teníamos 55 niveles para subir de base, o 50. O sea que cuando empezamos en el multi, iniciamos en el nivel 1, como es normal, y a medida que juguemos y ganemos puntos, llegaremos hasta un tope de 55 niveles, desbloqueando ahí todas las armas, muchos camuflajes, completando desafíos, todo eso. Pero cuando llegas a ese nivel máximo, tienes la opción de entrar al sistema de prestigio. En este nivel tienes la chance de volver a hacer todo el proceso de subir niveles, o sea que vas a perder todo lo que ya tenías desbloqueado, para desbloquearlo otra vez, armas, camuflajes, todo eso. Pero ahora el límite es de 1000 niveles. Tenemos como 10 niveles de prestigio y el prestigio maestro que se alcanza en el nivel 1000. Esto lo que quiere decir es que tendrás muchísimas más cosas para desbloquear. Emblemas, camuflajes y muchas recompensas. Ese es en esencia el sistema clásico de prestigio que viene desde Black Ops 2 prácticamente. Ya les digo yo que no es para todo el mundo, no todos les va a gustar eso de volver al nivel 0 y tener que desbloquear todo de nuevo, pero como dice el sistema, es algo de puro prestigio. En la época de Black Ops 3 no había nada en todo el juego que inspirara más respeto que el ver el emblema de un prestigio maestro. Así que para los que de verdad quieran echarle horas al juego y obtener estas cosas, pues ahí está la chance de prestigiar. No necesariamente tienes que hacerlo, entonces está muy bien. Y lo mejor es que dicen que estará desde el día 1 y la verdad no creo que haya alguien tan enfermo en el mundo como para subir 50 niveles y empezar a prestigiar desde el primer día. Pero está bien que el sistema esté desde el día 1. Ya ven que cosas como esas no estuvieron en World War 2 de inicio o al menos se demoraron en meterlas y el juego murió a los pocos meses. Así que todo lo que puedan liberar de salida creo que será ganancia. Igual con el modo cine que regresa de nuevo a la saga, lo cual es una muy buena edición, ya que no dependes de grabar siempre tus partidas para poder revisitarlas. Metiéndonos de lleno ya en lo que es el multijugador, lo que es el gameplay, se hizo énfasis que este modo toma lugar inmediatamente después de la campaña, como para situar estas batallas canónicamente en algún sitio. Eso no demuestra otra cosa, sino que esta gente se fija muchísimo en los detalles y por eso mismo estoy seguro que tendremos algo por ahí, alguna referencia, algún detalle, algo del estilo. Así que habrá que estar pendientes. Algo fundamental y quizás la piedra angular del multijugador de Call of Duty son los mapas, y en este juego nos dijeron que tendremos 16 mapas de salida. 16, una cantidad más que respetable. Creo que es el catálogo de salida más nutrido en bastante tiempo, a decir verdad. Habrán 12 mapas normales, hechos para el 6 vs 6 de toda la vida, con una extensión normal podríamos decir, hay que ver lo que se considera una extensión normal. Y luego estarán los 4 mapas Strike, que son mapas que también funcionan para el 6 vs 6, pero que tranquilamente pueden ser mapas para jugar 2 vs 2 o 1 vs 1 incluso. Eso me emociona, porque tendremos de vuelta el icónico modo de Modern Warfare 2019 de Batallas 2 vs 2. No es que lo haya jugado mucho, pero me gusta que metan esos duelitos, siento que le suban muchísimo al catálogo de modos. Según entiendo, tendremos también el regreso de Nuketown y por lo que dicen, será parecido al de Cold War, ya que estará situado en el desierto, pero estará en medio de una tormenta de arena. No sé si será como esos mapas de Battlefield 2042 con eventos meteorológicos durante las partidas o qué, ya que en Advanced Warfare tuvimos algo de eso, pero me gusta que tomen conceptos viejos como lo es Nuketown, que tiene como 14 años en la saga y que lo sigan reinventando tanto tiempo después. Otro mapa de los confirmados se llama Skyline, es este que pudimos ver en una mansión muy lujosa. Está también Derelict, que es este en el que vemos muchos vagones de tren en medio de una montaña con bastante naturaleza. Está The Pit o El Foso, dicen que será un mapa Strike y tiene sentido porque se ve bastante estrecho, se ve interesante. Y eso es lo que sabemos por ahora sobre los mapas. Ahora, hablando sobre ventajas, sobre los perks de toda la vida y necesito que me presten mucha atención aquí. Este sistema va a ser un poco similar a lo que fue el de Modern Warfare 2 de 2022 en cierto sentido. Se supone que tendremos varios tipos de perks, tres tipos para ser exactos y dentro de cada tipo tendremos una categoría. Para hacerla simple será como en Black Ops 2, que teníamos tres tipos de perks y varios perks dentro de estos slots. Ahora bien, la gran diferencia es que imaginen que dentro de estos tipos de perks hubiera subcategorías. O sea, imaginen que varios tipos de perks pertenecieran a la misma rama. Para ser más claro, lo más claro que puedo hacer, imaginen que en el slot 1 para perks de Black Ops 2 no solo tuviéramos perks azules, sino que tuviéramos varios verdes, varios azules y varios naranjas. Lo mismo en el 2 en el que solo teníamos naranja, imaginen que tuviéramos azules, naranjas y verdes, y lo mismo en el tercero, no solo verdes, sino que los tuviéramos de todos los colores. La idea es que si escogemos tipos de perks distintos, que no pertenezcan a la misma categoría o color para hacerla sencilla, pues será normal, tendremos pues nuestros tres perks. Pero si escogemos tres perks compatibles, o sea, tres perks del mismo color, desbloquearemos una ventaja de especialista. Será como una cuarta ventaja que obtendremos por utilizar ventajas de la misma categoría y que se ganará haciendo kills. Sé que puede parecer algo complejo, pero es bastante simple en realidad. También tendremos estos comodines a la hora de crear las clases, que estos harán como antes, yo que sé, dejarnos ponerle varios accesorios a nuestras armas, equiparnos una granada más, tener un perk más, usar dos armas principales en la misma clase, cosas así del estilo a las que los clásicos ya estamos bastante acostumbrados. Eso estará dentro de cada quien lo que quiera hacer. Pero sobre eso, algo que me pareció súper llamativo, fue que ahora tendremos una tercera arma por clase, una arma de melee, un cuerpo a cuerpo. Y esto es genial porque a lo largo de la saga hemos tenido siempre armas cuerpo a cuerpo geniales que no podíamos equipar. Creo que la primera vez en la que vimos algo así fue en Call of Duty Modern Warfare Remasterizado, si no estoy mal, así que ahí podemos hacernos a una idea de cómo es. Y no tendremos que dejar de lado nuestra secundaria para equiparnos una melee. Y hablando de armas, aquí se volaron la barda, ya que dijeron que de salida, Black Ops 6 tendrá 12 armas que jamás hemos visto en la saga Call of Duty, 12 armas inéditas. Y me pareció una locura y me dan muchas ganas de ver de qué se trata, o sea, que se animaron a meter junto a lo que ya hemos visto en la saga, por supuesto. También se habló de las mejoras de campo especialistas, en esencia. Y los que más me llevaron la atención fueron el grito de batalla, que funciona como dándole un boost a nuestros aliados mientras que estén en cierto rango. Me gusta la idea, se parece a esa de Black Ops 4 en la que podías darle un boost de salud a tus aliados. También otro llamado señal y lo que hace es, este es muy tryhard, ojo, lo que hace es mostrarle al enemigo nuestra ubicación. Y pues asumo que le servirá muchísimo a los tryhards para que los enemigos vayan hacia ellos cuando lo tengan activado, y lo mejor es que te dará puntos cuando hagas kills con él activado. Y también tendremos algo llamado cámara espía, que bueno, pues creo que eso será como la cámara espía de Black Ops 1, algo del estilo. Y para terminar, dos cositas que me hacen mucha ilusión que regresen, y son en primera, la mejor jugada de la partida. O sea que en vez de killcam, si alguien se hizo un aquafit o algo así, lo veremos al final de la partida. Y también, el círculo de los ganadores. Esto creo que solo estuvo en Black Ops 3, y nos mostraba a los 3 mejores jugadores de la partida del bando ganador, claro. Lo mejor es que ahí tenías animaciones, ahí podías hacer gestos, cositas bastante interesantes. Como dije, son cosas pequeñas, son nimiedades, pero en su conjunto componen un gran juego que cada vez tengo más ilusión por probar. Pero bueno amigos, ¿qué les parecieron todas esas informaciones? Todo lo que traerá el multijugador de Black Ops 6. Ya les digo que esta es la punta del iceberg, son cosas esenciales, pero de verdad que es una lástima no haber podido verlo de primera mano. Tendremos que esperar a que salga para probarlo todos juntos. A mí, como les dije, me encanta en primera todo lo que se haga en materia de innovaciones, sobre todo si van apuntados hacia ser un juego más dinámico, eso me gusta mucho. También todo en temas de personalización me gusta, de que ciertas cosas se hagan automáticas. Todo eso está muy bien, y siento que va a llevar a Call of Duty al siguiente nivel. ¿Pero ustedes qué opinan amigos? ¿Les gustan todas esas innovaciones? ¿Todo este contenido? ¿No les gusta? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Todavía tenemos mucho que cubrir sobre el juego, que si zombies, que si más de la campaña, por ahí salió algo de Mason. De verdad que estoy ansioso por seguir cubriendo todo este contenido. Y estoy profundamente agradecido de que lo apoyen día tras día, de verdad, que me hace mucha ilusión. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.